Hola, este jueves santo, Claudia de casa, nos pusimos de acuerdo en la ropa. Sí, me pasaste como mensaje así, mental, y yo dije, me voy a poner verde, no, 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 porque Ulipita se va a poner de anaranjado, yo me voy a poner más fuerte, más pa' matar color. Oye, pero bienvenidos todos a este programa, lo hacemos con muchísimo gusto, por favor, suscríbanse al canal, denle like, denle, pónganle la campanita para que les recuerden de los estrenos que tenemos. Si quieren platicar con nosotros en el chat en vivo, lo hacemos el jueves y el lunes a las ocho treinta de la noche, ahí estamos platicando con ustedes, nos comentan, es una comunidad bellísima, la pasamos muy bien, así que escríbanos y aquí estamos con ustedes. Oigan, y la semana pasada, claro, que vino Poncho, que ya lo tendremos pronto de vuelta, Pancha, por favor, no te enojes. Sí, Pancha, por favor, control. Por favor, resulta que hablamos de monarquías, ¿no? Y bueno, algunas cosas quedaron en pendiente, otras yo comenté, yo me equivoqué, fíjate, relacioné a la reina Sofía y era de la que yo hablaba, no era su hermana, sino de su tía, que fue efectivamente una mujer que ahorita tendría cien años y demás, pero bueno. Tus errores, tus errores. Pero ya, ya fíjate que ya, ya no voy, me quedé pensando y se los había puesto en el chat del programa, en el chat en vivo, estar educado y ser, y es, no es saber muchos datos, no tienes que saberte todos los datos, porque para eso en nuestra época estaba la enciclopedia británica, la Salvat, teníamos el diccionario pequeño, bueno, olvídate tenemos la Real Academia hasta el día de hoy, tenemos muchos, muchos lugares donde ir a buscar datos, de lo que se trata es de saber resolver problemas, de saber hacer cosas y demás, entonces pues si se nos va un dato o no, no pasa nada, tampoco enfurezcan, les agradezco a quienes escribieron. Ay, sí. Oye, mira, tenemos una amiga, para todos los que nos critican que no somos politólogas, no voy a dar su nombre, pero ella es politóloga, y entonces me escribió y me dijo, efectivamente no eres politóloga, ni tienes por qué saberlo, pero me gusta tu programa, las veo todo el tiempo, y te lo agradezco muchísimo, y yo estoy segura que nos estás viendo porque le avisé que iba a hablar de lo que ella me escribe, y entonces me dice, a ver, con respecto a lo que ustedes dijeron, en los sistemas presidenciales, para que vean, el presidente del, el presidente es el jefe de estado, porque se ocupa de las relaciones exteriores y la diplomacia, y también es jefe de gobierno porque se ocupa de los asuntos internos, esto con respecto a la clasificación que hizo Poncho, y después dice, en las monarquías, el jefe de estado es el rey, y el jefe de gobierno es el primer ministro, el primer ministro se encarga de los asuntos al interior, y el rey se encarga de los asuntos al exterior, el primer ministro informa al rey, es como en el estado vaticano, que es un estado nación, el titular es el papa, y es el jefe de estado, y demás, y me dice, por eso, cuando vino el, lo de que el vaticano es un estado, es nuevo, es relativamente nuevo, te acuerdas que antes no era el estado vaticano, hasta después, se reconoció al papa como jefe de estado, por eso cuando vino el papa aquí, y estaba Fox, y Fox le besó la mano, me recuerda a nuestra amiga, lo cual es cierto, todo mundo lo criticó, porque dijo, vino el plan de jefe de estado, no de tu papa, ¿no? Pero bueno, esa es una aclaración, y luego mira, Clau, Marisa D29 en Instagram, nos recomendó la biografía no autorizada de la reina Sofía de España, que se llama La Soledad de la reina Sofía, es una escrita por Pilar Eire, y me aclara, una de las cosas donde yo me confundí, es que los que viven en Reino Unido son los hermanos de la reina Sofía, y yo me confundí con Olga, que era reina de Grecia, y que era tía de Sofía, pero bueno, ya me documenté, yo ya soy una experta en la vida. Pero Lupita, y si seguimos la línea, vamos a encontrar que todos, que todos son parientes. Oye, sí, fíjate que sí, te voy a platicar que estuve investigando para que, como la familia española ha dado mucho que hablar, y la verdad es que sí tiene lazos muy fuertes con Latinoamérica, por supuesto, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia esperemos que nos nos pidan perdón, ni lo pedimos nosotros, eso es... ¡Ay, no! Es solamente los locos, la verdad. No, 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 eso sí a mí me da una pena tremenda. Sí, qué pena con Godínez, la verdad es que no, pero sí somos naciones que pues estamos emparentadas para toda la vida y demás, pues resulta que me puse a investigar el rey Juan Carlos, el rey Juan Carlos tomó el poder en 1977, y en realidad el que debía haber tomado el poder era su padre, que todavía vivía, pero, pues se brincan al papá y al que nombran es a Juan Carlos primero, ¿no? Y entonces, pues está padrísimo, y resulta... Se casó con la reina Sofía en 1962, se tardaron, porque las... Según leí, eh, no me vayan a hacer mucho caso. Cuando se... La mamá de la reina Sofía, que era Federica, organizó un crucero en el... Creo que se llamaba Agamenón, me parece, y entonces ahí llamó a muchos de la realeza, pues tenía, estaba su hijita y demás, Sofía, ¿verdad? Sofía muy inteligente, muy instruida, arqueóloga, ha publicado... Sofía Casadero. Sí, claro, pero además inteligente, ¿eh? Ella había estudiado en un internado alemán, y luego además te digo que arqueología... Entonces, pues la mamá decía, y traía varios, ¿no? Y ahí conoció a Juan Carlos, pero... No sé, no lo peló mucho. Y después se volvieron a ver en una boda, y ahí, muy bien. Y ya luego después, en otra boda, me parece, los duques de Ken, que fue en el 61, y ahí ya, ya medio ya se hablaron y todo, y al año se casaron, en el 62. Entonces, ya hicieron... Pero dicen que, a ver, Lupis, ¿tú qué sabes de que para el rey Juan Carlos, la verdad, Sofía no fue su gran amor? Eso dice. Pues no era que fuera su gran amor, pero era, la verdad es que la posición de Sofía era mucho, porque Sofía tenía que ver, era reina también, mira, princesa de Grecia y Dinamarca. O sea, ¡guau! Este crucero que te estoy diciendo, lo organizó la reina Federica en 1956, y al final se casaron en el 62, o sea, se tardó un ratito. Pues no era lo mejor, Sofía no era el amor de la vida de Juan Carlos, pero Juan Carlos, pero Sofía sí era el mejor partido para Juan Carlos. Sí, y él no lo supo entender, Lupis, porque... Eso, claro. Y una casa real fue en igual a los borbones. No, bien infiel, bien infiel el señor. Sí, exactamente, exactamente. Pues fíjate que te voy a explicar uno de... Bueno, te voy a platicar que encontré que uno de los grandes secretos de... Bueno, no grandes secretos, sino en un tema de los cuales el rey Juan Carlos no había querido hablar nunca. Este, ahí te lo voy a... Te lo voy a... A relatar. El estruendo acababa de sobresalir, de sobresaltar Villa Giralda, donde doña María estaba con unas amigas, es decir, la mamá del rey Juan Carlos, el rey emérito hoy. Estaba charlando de frivolidades y don Juan Carlos leyendo en su despacho, cuando de repente en la planta de arriba de la casa de Estoril se oyó un disparo. Acuérdate que ellos vivían en el exilio, vivían en Portugal en ese momento, era el cincuenta y seis. Seguidamente los gritos de Juan Carlos llamando a su padre. La versión más extendida es la de que el rey emérito estaba jugando con una pequeña pistola que les habían regalado cuando se disparó accidentalmente en la cara de su hermano Alfonso. El día anterior habían estado disparando a las farolas con el arma, aburridos durante las vacaciones de Semana Santa. Eso sucedió precisamente un jueves de Semana Santa. Un jueves como hoy. A pesar de que su padre les había prohibido volver a jugar con las pistolas, el rey Juan Carlos, el que todavía no era rey, por supuesto, Juan Carlos tenía dieciocho años y su hermano tenía catorce. Se consiguieron hacerse de nuevo de una pistola, de un arma, sin saber que eso iba a marcar para el resto de su vida. Al pequeño Alfonso lo enterraron en Estoril. Algunos monarcas impresionados por la noticia viajaron a Portugal para llevarles bolsas de tierra española que depositaron en la tumba del infante de manera que no se encontrara lejos de casa. Pues te repito, era el exilio. En 1992, estando aún vivos sus padres, los restos del hermano de Juan Carlos fueron pasados al escorial ya en España. Pero sí es una cosa fuerte de la que no había querido nunca hablar el rey Juan Carlos. Hasta hace poco en una entrevista a la periodista Laurence D. Bray dijo que sí extrañaba a su hermano y que pues sí se le quebraba la voz y que yo creo que lo sigue sintiendo fuertísimo, ¿no, Clau? Sí, pero ya te has dado cuenta y mira que no son de la realeza, pero ya te has dado cuenta cuánto se han echado a sus hermanos de una o de otra manera. Accidental o no, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Aquí, bueno, también dice, también dice aquí el, donde lo estaba leyendo, que el, que el, que entonces era rey, papá de Juan Carlos, lo agarró de las olapas y le dijo, júrame que fue, sí, fue accidental, imagínate cómo se debe haber sentido el rey, este, este niño, adolescente de dieciocho años. Adolescente. Sintiéndose, sintiendo que el papá lo estaba de alguna manera culpando, ¿no? Y pidiéndole que jurara que lo había hecho sin querer, que por supuesto de Bueno, ¿qué esperaba el señor? No, la verdad me lo quise echar hoy. Dicen que era un, un muchacho muy simpático, un joven muy alegre, que era muy carismático y demás, pero pues por supuesto que era un accidente. Yo creo que es algo que el rey Juan Carlos le ha pesado toda su vida. Bueno, cuando menos a él le ha pesado, porque a otros que han matado a sus hermanos, no voy a decir nombres, no, me ha pesado nada. Nada, nada. Nada. Oye, y otra de las cosas que nos aclararon es que la infanta que estaba casada, que bueno, sí es cierto, Udangarín ya acabó su condena, tienen toda la razón, ya salió del bote, y que entonces la infanta Cristina, que era buquesa o condesa de Palma de Mallorca, ella renunció al título porque si se lo quedaba, tenía que divorciarse de su marido. Entonces, por eso ya no fue con decir, también les agradezco su aclaración, pero bueno. Pero oye, Lutis, una pausa, fue coherente. Sí. Porque yo te voy a decir, lo que hizo su marido, también la vinculaba a ella. Solo faltaba que, ay, yo me lavo las manos como Pilatos, y ahí fuchi-fuchi. No, si haces travesurotas con tu compañero, pues tienes que ser solidario. Por eso es congruente, me parece bien. Claro, claro. Tienes toda la razón. Oye, bueno, y de la familia, de la familia real española seguirán saliendo cosas que platicar a perpetuo. Siempre hablaron que platicar, pero bueno, oye, y entonces Arturo Montero también nos escribió, él nos escribió en Instagram, súper seguidor del programa, y fíjate que me dio una muy buena idea, que tú seguramente, no sé si ya leíste Noticias del Imperio, él me lo recomienda, yo por aquí lo tengo, lo voy a empezar a leer, no lo he, no le he leído, que habla sobre Carlota, porque finalmente México estuvo brevisísimamente, pues unos emperadores, ¿no? Tuvimos esos personajes aquí, claro. A la emperatriz Carlota y al emperador Maximiliano. Quiero aclararles que cuando yo dije la palabra emperadora, era efectivamente porque Newark en algún momento grabó una canción que se llamaba emperadora, ya sé que se dice emperatriz, pero yo me refería a esta canción que grabó Newark hace millones de años, Luz, de veras, a veces cometó errores, pero este no era, yo sé, y así que ni le busqué. Oye, y hablando de, y hablando de estos emperadores, este Lupis, pues ya ves que este, Irma Serrano se quedó con la cama. Con la cama de Carlota. Oye, que le dio su presidente, pero tal parece que no es verdad. Y entiendo que esa cama tiene algo que no es original. Era el rumor que corría porque ella, te acuerdas que fue amante y lo, digo, lo supo todo mundo de Díaz Ordaz, ¿no? Del presidente Díaz Ordaz. Oye, a ver, ahí te va, tú te acuerdas que nos diste unos nombres cortitos, te voy a decir cómo se llamaba Carlota. Se llamaba María Carlota, Amelia, Augusta, Victoria, Clementina, Leopoldina, De Sajonia, Coburgo, Gotha y Orleán. Así más o menos, y nació en 1840. Esa era, era hija de Leopoldo I de Bélgica y de María Luisa de Orleans. Y quedó. Oye, sería bueno ver las actas de nacimiento, Lupis. No, olvídate. Deben ser como tres hojas, ¿no? Pergaminos. Y entonces resulta que, pues, ella era una mujer muy culta porque su madre muere a los, no, no, no era culta porque su mamá murió, sino porque se quedó a cargo de, no, no vayan a pensar, mi redacción fue pésima. Ella queda huérfana a los 10 años y se hace cargo de ella, la condesa de Holst, Antonieta Dionisia de Imor, y entonces con ella siempre mantuvo comunicación, pero gracias a ella estudió muchísimo. Ella era la única hermana de cuatro, de cuatro, de cuatro hermanos, los demás eran hombres y estudió política, diplomacia, idiomas, geografía, filosofía, música, o sea, una mujer culta. Cuando se casa con Maximiliano, ella tiene 17 años, Maximiliano era más grande, y Maximiliano era así como un poquito, poco injundioso, un poquito injundioso. Entonces van a vivir ahí a un castillo, que era el castillo de Miramar en Italia, ¿no? Ya están. Y la verdad es que, Carlota, imagínate, una mujer inquieta, inteligente, preparada, pues ahí ya no hallaba, se movía la, ya no hallaba qué hacer. Y entonces les llegó el rumor de que aquí en México andábamos buscando un emperador, porque los conservadores ya saben que la culpa siempre en México la tienen los conservadores. Claro, aquí no eran neoliberales todavía. Aquí todavía no eran neoliberales, pero conservadores. Entonces estas andaban buscando, pues búsquense un rey, ¿no? Porque como estábamos invadidos por Francia, pues vamos a, vamos a hacer el imperio, qué chingor. Y entonces Carlota dijo, de aquí soy, ahí son sus maletas. Y le dijo Maximiliano, ándale, párate de la cama, vámonos. Y entonces ahí van con sus maletitas y en el bar, y bueno, Carlota dijo, me van a recibir con hurra, hurra, y pues no, eh. La recepción fue muy fría y pues ella desconocía. Hay que leer este libro de Noticias del Imperio porque está muy bien descrito, tiene mucho que ver. Y hay otros libros más, pero pues sí, ella llegó a un lugar que no conocía, que no tenía idea, era más, éramos otra raza, otras costumbres, otra alimentación. Una cultura completamente diferente, por supuesto. Un choque cultural para ella. Pero bueno, ella se instaló y se puso a trabajar, y entonces, pero Maximiliano llegó feliz y se iba a su casa de Cuernavaca a pescar mariposas y, ay, sí, sí, las mariposas, ¿no? Y así. Y entonces, pues, quien se hizo cargo y quien tomó el poder fue Carlota. Y dijo, a ver, pues, a ver, vamos aquí, vamos a organizar todo esto y demás. Y entonces, pues ya se puso a organizar. Fíjate de las cosas que hizo, decretó la ley de instrucción pública, fundó escuelas, academias de educación gratuita y obligatoria, mejoró los transportes, las comunicaciones como vías pérreas de Ciudad de México a Veracruz. Ya después esto lo siguió don Porfirio Díaz, ¿te acuerdas? Bueno, pues luego hizo paseo de la reforma, que era el paseo de la emperatriz, que se llamaba el paseo de la emperatriz, limitó el horario laboral, pidió que se quitaran los castigos corporales, que se acabara con el trabajo infantil, en fin. Aquí también dicen que entonces Maximiliano nunca se enamoró de ella, pero ella sí se enamoró de él. Y entonces, pues, como no la pelaba, ella se fue y dicen que tuvo moridos con un militar belga, que mejor no va a decir nada ya, no va a decir nada. Pero entonces resulta que hay quienes que Maximiliano, que le andaba cazando mariposas en Cuernavaca, porque pues claro, Cuernavaca tiene un clima muy bonito y andaba feliz. Ay, oye, leyó las leyes de reforma, dijo, oye, pues tienen razón, tienen razón. Y pues, ¿con quién crees que se nimistó? Con los conservadores que eran precisamente los que lo habían traído. Además de eso, pues Francia empieza a retirar sus tropas y entonces dicen ya, este, vámonos saliendo porque andamos con apuros aquí en Europa como para andar dejando soldados ahí en México y entonces pues empieza esto terrible porque empiezan a perder cualquier tipo de apoyo, Carlota y Maximiliano. Y Carlota se va al Vaticano y se va y le dice al Papa Pío, no sé qué, Pío, algo, Pío, Pío 9 y le pide también a Napolón, oye, no seas así, mándanos tropas, se nos está cayendo el imperio de veras, se está cayendo a pedazos, pues no. Y entonces le dio una crisis nerviosa que se mordía las uñas, allá en el Vaticano, que se mordía las uñas, se mordía el pañuelito y se hacía el pelo así como yo a veces y así y entonces que luego empezó a tener estas cosas que sentía que la querían envenenar, se puso paranoica y entonces tomaba ya nada más agua de las fuentes públicas porque pues decía si me sirven en un vaso seguro va a venir con veneno. También ella comía, ella se preparaba su propia comida y dejó de dormir. Total que Carlota, nuestra Carlota, acabó recluida en un cuarto con barrotes aislada completamente, pero la aislaron a los veintitantos años, ¿eh? O sea, no tenía ni treinta y murió a los ochenta y seis. O sea, estuvo encerrada una barbaridad, una barbaridad de tiempo esta Carlota. Maximiliano fue fusilado aquí en por eso tampoco tuvo tan mala suerte. Bueno, la verdad es que sí, la verdad vida de reclusión, digo, de ninguno de los dos destinos fue bonito. Oye, ¿cuánto tiempo tuvo para cazar mariposas? Maximiliano. Es nuestro máximo, mira. Pues te digo que llegaron, te voy a explicar, mira, el imperio francés fue el de, va aquí en México, el imperio mexicano, de mil ochocientos sesenta y dos a mil ochocientos sesenta y siete. O sea, nada, cinco años de vacaciones en el paraíso. Y ya después, pues, se les cayó el, es que también a quién se le ocurre, de veras. Y además estaba tan lejos, estaba tan lejos, ¿no? Digo, no es que a México no lo hayan invadido a otros países, ni tengan sus intereses metidos aquí, pero son otros tiempos, o sea, en esa época, pues, se le estaba también cayendo el changarro por allá. Entonces decidieron que, pues, se acababa el imperio mexicano. Y así fue la historia de Carlota. Pero y de eso hay. Sí, la historia de los conservadores o viene de más atrás, más. Sí. Yo creo que de más atrás, pero bueno, aquí, aquí ya ven que los conservadores siempre dando problemas en este país. No es cierto, ¿verdad? La excusa. Pero bueno, es una historia bonita, léanla. Yo, Arturo me recomendó este libro que, insisto, aquí lo tengo, lo voy a abrir el día de hoy junto con la biografía también de la reina Sofía. Pero hay muchos documentos con respecto a Carlota y Maximiliano. Está el castillo de Chapultepec, que no se, de repente lo abren y lo cierran a, como en todos los museos suceden en el mundo, que hay áreas que están abiertas, otras cerradas, pero pueden pasar a verlo cuando los que iban aquí en la Ciudad de México o los que nos visiten pueden ir, es una belleza. Y paseo de la reforma, efectivamente, yo creo que es la avenida más bonita que tenemos. ¿No? Sí, pues, sí, está decente todavía. Sí. Pues, mira, desgraciadamente, quitaron la palmera, me parece, en un acuerdo, y luego hicieron, pero en general, pues, está la glorieta de la Diana Casadora, la glorieta del ángel de la independencia. Es la avenida por la que cruzan todas las manifestaciones, es sumamente simbólica, donde están los mejores hoteles de, además de Polanco, ¿no? Exactamente. Bueno, Polanco ya no es Polanco, güey, o sea, Polanco ahora es, no sé, una colonia popular, pero, pues, con algunas pinturillas monas, con algunas figurillas monas, pero es peligroso. Es como las doctores, güey. Lo malo, exacto, sí, Polanco es una colonia muy bonita, y desgraciadamente se ha vuelto muy insegura. O sea, tiene muchos parques para ir pasear y demás, bueno, tiene el Parque Lincoln, tiene, por lo menos ese, y tiene otras áreas, pero se ha vuelto peligroso, es lo que me ha mejorado, y es una, está lleno de restaurantes, a mí me encantaba, bueno, antes de la pandemia iba mucho, además de San Ángel, de mis zonas favoritas, pero ahora, me decía una persona que iba en la carriola, ella, él, su esposa, con su hijita, y se acercaron, me dicen, no me asaltaron, pero se me acercó una persona y me dijo, oye, ¿me puedes dar dinero? ¿Se acuerda? Mira, traes a tu hijita, no voy a hacer que les pa... Y tuvo que darle dinero. No, es que... Eso está muy peligroso. Es lo que yo digo, cuando la gente se acerca a lavarte el vidrio ochenta veces, una, primero, es la necesidad de gente que no tiene para qué, de dónde sacar, y la segunda, yo siempre pienso, traigo ahí mis moneditas, porque yo digo, mira, una cosa es que te avienten, y de veras se los digo, porque tienen que ser reflexivos, que te avienten y te hagan así con la agüita, y que nada más con la manita te hagan así, y te, y oye, y te empuerquen más el vidrio, y te empuerquen más el vidrio, otra, es que en un alto también, y, y lo sabemos, saquen esta. Da igual. Claro. Entonces, mejor hay que cooperar. Exactamente. Oye, entonces, hay que dejar pendiente para que después hablemos ya, yo hablé un poquito de Juan Carlos y Sofía, ya después hablaremos de Leticia y Felipe, y demás, el programa pasado de lunes, hablamos de Megan, que ha sido, ha sido la piedrita en el zapato, porque para para la casa. Tremendo. Yo creo que nunca, sí, nunca lo esperaron, nunca lo vieron venir de esa manera, ¿no? Fuerte. Nunca se, bueno, ahorita, con todo y todo lo que hizo, este, Lady Di, que también hizo sus cositas, y de ir a un programa, y hablar, y platicar sus intimidades, y todo ese rollo, neta la Megan dijo, quítate que ahí te voy, eh. O sea, yo ya tengo miedo que la vuelva la sentencia. Mierda. Oye, ¿sabes? ¿Sabes qué también nos dijeron? Que deberíamos hablar de los monarcas de Dinamarca. Básicamente porque nosotros ya somos como Dinamarca, eso ya desde diciembre, me parece. Bueno, tenemos algo en común, que es la cuestión de salud, sí. Sí, claro, igualito, igualito, somos, como somos casi como Dinamarca, igualito el sistema de salud. Bueno, pues nos dijeron que habláramos también, hay muy, hay que estar también los de Holanda, también podríamos hablar, no hay tantos escándalos, pero tienen cosas interesantes, ¿sabes? Sí, hay unas historias, Lupis, que fíjate que de pronto como que no son muy conocidas, o no atrapan mucho a los medios, pero de pronto yo he leído así de, de, en otras, este, monarquías, que que está padre las historias, y como que no se meten a fondo, o porque no, por ejemplo, de algunos que sí lanza bien ceremonio, como familia, que los hijitos bien lindos, porque los tienen bien educados, que el papá cambia pañales, que, que la mujer de veras está contenta, no nomás cumpliendo con sus obligaciones, también eso hay que, ay, yo creo que nos va a costar nada de trabajo, porque va a ser un caso dulce. No, claro, hay que buscar cositas, hay que buscar detallitos, secretitos, que la verdad que siempre son súper interesantes, pero bueno, la semana pasada que estaba aquí Poncho, que estábamos platicando, quedó pendiente, porque eso, como dice Claudia, sintió que no iba a dar tiempo, quedó pendiente los de Mónaco, que miren que el Principado es así chiquititito, pero páginas y páginas y páginas de la revista Hola. Cuéntale. Oye, ahí sí, sigamos en ese lavadero. Oye, ahí sí encaja perfecto, pueblo chico, infierno grande, porque qué barbaridad, o sea, desde los papás, Grace y este, Raniero, y luego, pues, ¿por qué carajo se iban a estar dando de topes y santificando y todo este rollo de que, ay, qué hijitos nos salieron? Cuando, pues, también, por ejemplo, bueno, yo le doy la razón a Grace, porque al final de cuentas, Grace, pues, ya ves desde el accidente donde murió, y toda la polémica de que sí, Estefania era la que venía manejando, que tenía 17 años, y que, y que Raniero siempre negó, siempre se negó, y siempre negó a que hubiera sido su hija la que venía manejando. Pero se nos olvida de la gran Grace Kelly, que ella, al final de cuentas, le gustaba el drinking, se la pasaba en el drinking, la mayor parte del tiempo, ese era un problema que tenía, de hecho, ella murió muy joven, o sea, cuando tú la ves, Lupis, que de hecho, pues, ya ves que la caja la abrieron, estaba súper bien peinada y maquillada, pero a la edad que muere, no corresponde a la edad que tú la ves, la ves infinitamente mayor. De hecho, Grace Kelly, que era, en su familia, era su, bueno, aunque su mamá era alemana, pero en su familia era que fueran delgados, que fueran sanos, que siempre se cuidaran, cosa que Grace siempre hizo en la primera etapa de su vida, pero yo creo que cuando ya empezó con el, el pomito, pues ya ves que el pomito sí te engorda de pronto, ¿no? O sea, la neta. Se hincha muchísimo, se hincha muchísimo. Ya hemos visto algunos, algunos que conocemos que dicen que no, pero sí están bien abotagados y ahí está el sello, ¿no? Cuando me voy a mis giras etílicas, por supuesto que te súper hinchas, claro, retienes mucha agua de tercera lata. Pero hace años que no vas a tus giras, Lupis, o sea, mira, vete la que lo estás, o sea, no, 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 no. Oye, y otra cosa que quería platicarles, porque yo creo que esto está bien interesante, es lo que Grace, fíjate que cuando Grace ya logra obviamente tener un lugar en el medio artístico y sus películas, y ser la actriz que fue reconocida y todo, haciendo cuentas, cálculos, Lupis, fíjate, ella, el primer departamento que rentó, que además lo, ella, ella solita y con un amigo que tenía y de decoración, este, ¿sabes cuánto pagaba? Oye, estamos hablando de 51, 52, 52, estamos hablando, pagaba 680 dólares en un departamento de Nueva York. Wow. ¿Sabes cuánto cobraba por película? 50 mil dólares por película. Sí, no existían estos sueldos de ahora, de millones y millones, sí. Y si ella era una niña, fíjate nada más, ella era una niña bien, nunca necesitó dinero, ¿eh? O sea, el papá, además el papá era una persona, fíjate, otro dato interesante, güey, cuando se vino la bronca de la bolsa, que cayó, hubo suicidios, porque muchos ricos, pues, ahí perdieron todas sus fortunas, el papá es mi madre, es güey, porque yo no creo en la bolsa, porque yo guardo abajo del colchón. Y entonces el papá, que era un cuate que ya venía sabiendo cómo hacer sus dineros y todo, bueno, pues quedó en relación con sus amigos millonarios que se cayeron, no, no tienes una idea. Grace siempre vivió como una niñita bien, como actriz y ya independiente, vivió maravillosamente bien, porque se cotizaba bien, cobraba bien, sabía darse bien, y luego, pues, imagínate siendo, pues, la esposa de Raniero y la... Oye, que además, siempre se rumoreó, Claude, no sé si lo hayas leído, siempre se rumoreó, que en realidad hace cuenta, ella una gran figura, y era de las actrices favoritas de Alfred Hitchcock, ella hizo películas con él, y entonces el principado estaba en quiebra, según recuerdo haber leído, el principado estaba en quiebra, y necesitaban fortalecerlo y demás, y entonces es por eso que se lleva este matrimonio con una mujer tan guapa, tan famosa, tan carismática, que como tú dices, había sido también muy amiga de Aristóteles Onassis, junto con el príncipe Raniero y demás, y entonces... De Aristóteles fue la idea. Sí, no, y ese fortalece principal. Y efectivamente dio resultados, porque todos estos, este, se viven del turismo, viven de sus personajes. Tuvo, tuvo un, una crecimiento, Mónaco, de No Manches, pero no hay que quitar, no hay que quitarle la virtud a Grace, porque lo que sí supo hacer Grace, que no sabe hacer Megan, que me escuche, y si no que le manden esto para que me escuche la mujer, se lo traduzcan, porque ni me ha de entender mi mamá, pero te voy a decir algo, lo que sí entendió Grace, es que se abocó completamente a lo que era su trabajo, como la mera mera de Mónaco, y hay que acordarnos de lo que, de lo que hizo con la Cruz Roja, del baile de la Rosa, y de todo lo que, se lograron muchísimas cosas, López. Hubo un crecimiento espectacular, gracias a Grace y al turismo, obviamente, que estaba súper interesado en, en esa familia, no, es que Grace era una, Ramiro también era guapo, bueno, yo creo que, para los canales que se echó la Grace, encima digo yo, porque pues, pues ya esto, con los que trabajó, ¿no? Este, pues no, Ramiro ha de haber sido, hay dos, tres cositas. Pero era príncipe, pero era príncipe, y ¿te acuerdas de esa época en Clau? De las cosas que leíamos en el Ola, era, que además una revista enorme, carísima, bueno, y entonces Aristóteles, también debíamos hablar de los Onassis, de Aristóteles Onassis, que era amante y lo sabía el mundo entero de María Calas, él estaba casado, Aristóteles estaba casado con su esposa, que no me acuerdo cómo se llamaba en este instante, perdón, que es así, no lo estudié, no tengo el nombre, pero sí recuerdo que ella se sabía engañada, y hay una película, se hizo una película con respecto a esta historia, y ellos tenían dos hijos, uno murió en un accidente de avión, si no mal recuerdo, que Alexander, que iba a ser el heredero, y se queda Cristina Onassis, que también sufre mucho, porque la mamá me parece que se suicida, la esposa de Aristóteles Onassis, se suicida, y ahí entonces todo el mundo le decía a la pobre niña rica, a Cristina Onassis, que engorda muchísimo, y este, y se vuelve una niña solitaria, muy solitaria, crece y se casa con, que además tiene una relación complicada con el papá, porque ella es celosa, porque el papá, a pesar de ser amante de toda la vida de María Calas, se casa con Jackie Kennedy, pero por contrato, por contrato, que todo mundo decía, ¿qué es esto? No, no, y por contrato se la lleva, o sea, a Cristina eso no le gusta, y se vuelve una mujer solitaria, se casa con Thierry Roussel, y entonces, fíjate que así debía haber yo aprendido física, aunque me lo sé de memoria. Aquí va, sí, lo hubiese sacado en Ola, oye, ya otra cosa nos cantara, oye. Entonces se casa con Thierry Roussel, que no me acuerdo si era sueco, era del norte de Europa, y entonces, pues tiene una hija que es Atina Onassis, que ella todavía vive, que es la que heredó todo, y que pues pero cuando tiene a Thierry Roussel, se separa, ella vivía romances muy tormentosos, había perdido muchos bebés, se había casado con un ruso, y de verdad que tenía romances muy complicados. Después leí en algún momento que ella, sintiéndose sola, Thierry Roussel ya había hecho su vida, ya se había casado con otra mujer, creo que sí son suecos, y ya tenía sus hijitos, y Cristina se iba a casa de su ex marido, con su hija, y pasaba temporadas con ellos, con Thierry Roussel, y con la esposa. Y la recibía. Sí, fíjate que yo creo que la hija, la hija de ella que heredó al final de cuentas todo. Afina. Que tuvo una relación estable con un cuate de matrimonio. Brasileño, sí. Al final de cuentas se separó, pero creo que es una chava, o señora, que ha entendido muy bien la historia familiar, porque ella como que le ha dado vuelta, o ha querido intentando intentar darle vuelta para no caer en todos esos excesos, y en todas esas cosas tan intensas, familiares, que forzosamente viene cargando, ¿no? Claro. Fíjate que, Cristina, no sé si te acuerdas, ella murió en Argentina, en casa de unos amigos suyos, en Latina, unos dicen que murió de muerte natural, otros dicen que murió de un infarto, bueno, un infarto de muerte, bueno, me refiero a que no fue un asesinato, me refiero a que no fue un suicidio, pues. Cristina había, era de las personas que tenía estos altibajos de peso y consumía sustancias, al parecer eso dicen, no lo digo yo, pero era lo que se comentaba, y era mucho de, pues, era de la época, te acuerdas de los setentas, ochentas, que era mucha la disco y el reventón, y era lo que salía en las revistas, y entonces, sí, muy atormentada la vida de Cristina Onás, hizo una vida interesante, triste, yo creo que muy triste, ¿no? Oye, hay que meternos un poco a esa parte de los onasis, porque te voy a decir, en toda esa familia, aparte de haber cosas trágicas, hay traiciones, hay, hay de todo, bueno, deja tú, ¿qué telenovela del canal dos? Todas juntas, y más, de lo juro. Sí, pero además, fíjate que la, ahí la verdad es que se ve, hay una lucha de poder entre hombres y mujeres, hay traiciones, y el marido, y la esposa, y se metió, y la comadre, y el compadre, ¿no? Y de verdad es que veías a los hijos sufrir las consecuencias de, pero bueno, eran grupos de poder muy grandes, porque también salía, yo me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba este hombre, un hombre de los más ricos del mundo, y en realidad era un traficante de armas, pero estaba, eran como muy permisivos, porque era parte de la sociedad, ¿no? Era, yo creo que en esa época, cuando leí estas cosas, era cuando yo me empezaba a cuestionar, ¿cómo es posible que estés hablando de un traficante de armas, un delincuente, y que esté... Vinculado con... Vinculado con gente tan poderosa, digo, de esta sociedad europea, y esté en las revistas, y todo el mundo quiere estar con él, pero es contradictorio, pero así sucede. ¿No? Es una vida interesante, y bueno, entonces resulta que, yo no me acuerdo, a ver, Jackie Kennedy, casada con el presidente Kennedy, que en una, al final enviuda, porque matan al presidente Kennedy en el sesenta y tres, y después se casan, nada más se casó con Aristóteles Onásis. Ya no me acuerdo si tuvo otro matrimonio, me parece que tuvo otro matrimonio. No, 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 no. ¿Seguro no? No, 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 porque además Onásis estuvo muy cerca de ella, a partir de que enviuda. Ok. ¿Tú crees que la hubiera soltado? Yo era que la... Oye, como, como huesito para que la chupe otro perro, y luego, no, no, no. Es que a mí se me hace como ese caso, el que acabas de mencionar de Grace Kelly con Ranier Oaks, para Aristóteles Onásis también era un estatus. Digo, amor a amor, pues era el que tenía por María Calas. Sí. Bueno, se sería bien, pero pues a Jackie ¿qué le importaba, güey? ¿Qué le importaba? Era uno de los hombres más ricos del mundo, ¿y a qué? Al final, ¿qué? Oye, ella era la catedral, y la cala se había... Oye, y la cala se había convertido en la capillitita, musical. Al final, los Kennedy son como la realidad, es parte de la realeza de los Estados Unidos, algún día hicimos un programa aquí, hablamos de cómo han pasado tantos atentados, cómo han tenido muertes muy trágicas, cómo es una familia que ha estado marcada por muertes muy trágicas, ¿no? Por, digo, algún día... No, los Kennedy es algo... Lupis, si uno duda, porque yo dudo, ¿no? No, es que tienen una maldición familia, ya sabes, de lo que hablan de los Kennedy. Ahí sí, yo dudo. Ahí sí, yo pongo en duda que no pueda existir eso, porque te juro por Dios que la familia Kennedy, sí, desde su inicio, antes de que los hijos se convirtieran en políticos, o que el papá diera color, o le... No, estamos hablando del inicio de esa familia, papá, mamá, de los Kennedy, un drama, no sé qué pasó ahí, un drama, no. Oye, el otro día en Twitter me recomendó Abby, una seguidora, que leyera un libro que se llamaba Muchas vidas, muchos maestros, me parece, no tengo, no me acuerdo, que mis datos no los tengo aquí, pero no me acuerdo. Oye, me suena. Pero habla de las reencarnaciones. De un psiquiatra que, bueno, que se especializa en, que al final acaba creyendo y se especializa, se especializa en estas regresiones, al principio muy escéptico, y se da cuenta que, pues, puede ser algo real, ¿no? Y entonces habla en el libro de las, de que reencarnamos junto con nuestra tribu, vida tras vida, y nos vamos reencontrando almas así, y tenemos que tener aprendizajes. Entonces, a lo mejor los Kennedy tenían, bueno, no un aprendizaje, una enciclopedia entera, que aprender vida tras vida. Porque se supone que así es, que nos vamos a encontrar, hace cuenta, tú y yo en otra vida, en otro personaje o parecido, nos vamos a volver a encontrar, porque somos parte de una misma tribu, y así vamos a ir creciendo vidas tras vidas. A lo mejor los Kennedy tenían algún asunto guardado ahí en la historia de sus reencarnaciones. Esto, por supuesto, si creen, ¿eh? No, no vayan a enojarse los que sean muy católicos o los que estén. Ahora, si quieren, otros compartan. Sí, no, no pasa, no es para todos, ni estamos predicando, estamos nomás comentando el punto. ¿Tú no crees que sea algo así, que a lo mejor traen una deuda de alguna vida pasada? Yo veía un programa, Lupis, de exactamente de reencarnaciones, en donde iban tras, hazte cuenta, el cuate decía, no, pues es que yo soy un soldado de la chingada, ¿no? De bla, 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 bla. Trataban de irse, obviamente había lugares que ya no existían, ¿no? Pero irse al lugar donde está situado su personaje. Oye, encontraban casas, pero igualitas, sobre todo en, creo que en Alemania, no, algo sorprendente, Lupis. Increíble, sí. Ese programa, cómo te iba llevando a la investigación, de acuerdo a lo que este cuate iba arrojando. No, yo soy, hazte cuenta, una mujer, ¿no? Que está sentada así. No, yo soy un cuate, soy un hombre, estoy en tal lado, y entonces da referencias, y entonces te van buscando en el mapa, y te van buscando en el lugar, y te, no, oye, qué miedo. Oye, me dijeron que también hay un programa, yo no sé si tú lo has visto, que hay un programa que se llama Mi Hijo y Sus Otras Vidas, me lo recomendó Mauricio Mancera, que lo vio, y que estaba impresionado. Pero yo no lo he localizado, no sé si el título sea exactamente ese, pero habla de los niños, que siendo chiquitos, empiezan a hablar de sus vidas pasadas, o de otros escenarios, y los papás así, como sorprendidos, de qué hablas, ¿no? Qué, qué impresionante. Qué impresionante. Oye, como yo esta noche. Algo debe haber, o sea. Algo debe haber. No, yo te voy a decir, pero. O hay explicación, de pronto, y no la crees. Me desperté dos veces, y me volví a dormir luego, luego, pero una de las veces que me desperté, en mis sueños, me estaban diciendo la palabra más importante del mundo. Cuando me desperté, la palabra se me olvidó. Yo, bueno. Y luego, en la siguiente, en la siguiente vez que me desperté, igual, me estaban dando el secreto para la paz de Lalo, la, 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 y me lo daban en otro idioma. No sé si me lo dieron en, en indio, en chino, en, no sé, pero, una frase que a lo mejor si la viera escrita me acordaría, pero qué chistoso, a lo mejor si hay algo, ¿no? Oye, Lupis, vuélvete a dormir, güey. Voy para, bueno, con permiso a todos, no, no sé si es. Y mira que no había tomado más que agua, eh, no tomé ni café ayer en la noche para poder dormir. Espérense, para regresar, ve a tu cama, Lupis, no te hagas. Es lo que voy a hacer en este instante, es lo que voy a hacer ahorita. Pero sí, hay temas, hay temas muy interesantes que podemos seguir tratando. Mándenos, por favor, sugiérannos qué familia les late que platiquemos. Yo me acuerdo, como ahorita me acordé de la de los onasis, que me parece muy interesante. Nos podemos acordar de otras, platicarlas, comentarlas, ¿no? Está, a mí me gusta, me gusta todo este chismecillo. Mira, es un chismecillo que no le hace daño a nadie, no estamos atacando a nadie, está más lejos, está más allá del bien que del mal. Y platicaba nuestro estilo, que es lo mejor. Con nuestro estilo. Con nuestro estilo real, nuestro real estilo. Oye, este es un programa que no puede ser tan extenso, es jueves santo. Cuídense mucho, por favor, si van a estar en alguna playa, procuren de mejor no ir. Vayan donde no haya muchas reuniones. No queremos un nuevo semáforo rojo en la Ciudad de México ni en las otras ciudades del país. Aquí esto no ha acabado, la pandemia no ha acabado, todavía no estamos vacunados, no tenemos ni el uno por ciento de vacunación en la república, ya lo iremos teniendo, pero mientras, cuídense, por favor, mejor vean programas, lean libros, ya tenemos varias recomendaciones, las noticias del imperio, la biografía de la reina no autorizada, y tenemos otros muchos libros que leer, así que, y muchas películas, series, y todo que ver, claro. Así es. Lupis, vuélvete a dormir, porque el secreto tiene que salir. Voy a buscar el secreto de la vida en este instante, me voy a dormir. No se puede poner a alguien ahí a, a que te diga cómo. A que me haga nada, Rur. Algo. Te juro, fue inmediato, pero bueno, pues ni modo, ni modo, ya me regresará ese sueño, pero bueno. Bueno. Muchísimas gracias, Claudia y casa. Gracias, Lupis, gracias producción, y gracias a todos ustedes por escucharnos, por el chat que se pone siempre muy padre, muy divertido, y este, y aquí andaremos. Aquí andamos, por favor, denos like, suscríbanse al canal, compártanlo, y les repito, les insisto, y les pido, sugiérannos el tema que quieran, porque a mí, a mí esto me encanta, la verdad, me parece muy divertido. Así que ustedes nos escriben, y nosotros estudiamos, y lo platicamos aquí con ustedes. Estudiamos, eso es lo importante. Así es. Fíjate que importante. Nos vemos el lunes ya fuera de vacaciones, y cuídense mucho, y hasta luego, hasta luego a todos.